... Estas son imágenes que nos llegan, nos acaban de llegar, de hecho, a la redacción. Fíjense, situación, a esta hora, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta. Fíjense, situación, a esta hora, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta. Fíjense, situación, a esta hora. ¡Gracias! ...